No sé qué crees, cadena ¿Cómo crees? El de afril Táñenme en tu cara, yo fui Sí, sí Tu sobrante de la rueda y el de tu Yo soy bien, yo soy capaz de estar aquí Mi vida, digo que te machas No te bote jamás Hoy vine pa' recordarte Cuando te bote jamás No te bote jamás Me quedan No te bote jamás No te bote jamás Así que te bote jamás ¡Vamos! 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 ¡Ruda! ¡Oye, Jeffrey! ¡Hay que hablar de swing! ¡Se lo dejo de tarea! ¡Qué tarea! ¡Ruda! 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 ¡Everybody swing! ¡Vámonos! ¡Oye, Jeffrey! ¡Te enseño el aire del Cangrejo! ¡Con la panaca para atrás! ¡Vámonos, Jeffrey! ¡Ruda! ¡Toma! ¡Apretando arriba! ¡Apretando arriba! ¡Y levanto abajo! ¡Y levanto abajo! ¡Señor! ¡Пale,utions! ¡Vámonos a Francajá! ¡Expex! ¡Ruda! ¡C왑en! ¡Vámonos a Francajá! ¡Vámonos a Francajá! ¡Hámonos a Francajá! ¡No! Yo quiero dedicar esta canción primeramente a todos los niños del país porque los niños son el futuro del tiempo y quiero dedicar esta canción más que nada a nuestra media vega a nuestro Juan Marichal a nuestro San Isosa a los hermanos Salón y a Félix Sánchez Mi tierra tiene bandera como una tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montalla y tres mares que la vespa Mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor la misma flor que tu tierra Mi tierra llena su voz de rugas y se la encerra Mi tierra, mi tierra Dímelo tú, dominicano Tierra de la que es lo de yo Más que el polvo del camino Mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor La misma flor que tu tierra Mi tierra, mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor Mi tierra, mi tierra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, vamos a tomar el micrófono Yo espero que todo el mundo cante conmigo Yo espero que todo el mundo cante conmigo Yo espero que todo el mundo cante conmigo Todo el mundo cante conmigo Yo quiero que el estudio Tierra de la que es lo de yo Más que el polvo del camino Dímelo tú, dominicano Tierra de la que lo tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino